Hola Argentina, ¿cómo andan? ¿Cómo vienen llegando este fin de semana? ¿Bien? ¿Con frío quizás? Seguramente que sí, porque han sido días en donde la temperatura ha descendido. Para aquellos curiosos les traigo un dato y es que este sábado 13 de abril es el Día Internacional del Beso. ¿Lo tenían esa fecha? Es una fecha romántica, curiosa y ¿por qué no? Nunca viene mal celebrar el amor. Ahora bien, dicho esto, empecemos. Veamos cómo va a estar el tiempo. Porque el tiempo inestable todavía persiste para la Franja Central y para el norte de nuestro país. En el caso del noreste y litoral, el tiempo inestable, como lo mencionábamos, recién continúa. Las precipitaciones están a la vista. Va a ser una jornada el día sábado y el día domingo con ambiente frío, húmedo. Por el momento no hay cambio a la masa de aire y a tener en cuenta la provincia de Corrientes, alerta amarilla por lluvias, sobre todo para el día sábado, hacia la noche. En Formosa también las chances de lluvias y precipitaciones están muy marcadas. Ahora bien, para la Franja Central, el viento está ingresando del sur, sudeste, no hay cambio todavía en la masa de aire, por lo tanto significa que a las condiciones que vemos en pantalla se le suma también un fin de semana que va a estar marcado por la humedad, por el momento todavía y también por la inestabilidad. De hecho, hay alerta amarilla por lluvias para las provincias de La Pampa, Buenos Aires y Córdoba. Ahora bien, a estar atentos en la provincia de Buenos Aires porque hay una alerta amarilla también por vientos, es decir, fuertes rafas de viento que podrían alcanzar valores de hasta 70 kilómetros por hora. Así que para el día sábado te recomiendo que no dejes nada al aire libre por esta condición. Ahora bien, en el caso de la región del Cuyo, lo que se destaca para este fin de semana son las fuertes heladas y sobre todo la caída de nieve en la región de la cordillera. Hay alerta amarilla por este fenómeno también, así que a estar muy atentos. Las condiciones del frío todavía persisten, valores mínimos entre 10, 11 y 13 grados, alcanzando valores máximos con suerte de 16 grados. Por el momento no hay cambio en la masa de aire tampoco, va a ser una jornada también emparcada por la humedad. Tiempo, como lo vemos en pantalla, entre precipitaciones inestables, sobre todo para las provincias de Mendoza y de San Luis. Es cielo cubierto para esta región. Y en el caso de la región del noroeste, en donde también ha llegado el frío, hay que tener presente que la alerta por nevadas y también por vientos rige sobre todo para la sección de la cordillera. Y esto provoca que del centro hacia el oeste el cielo esté más despejado y en el resto de la región cielo cubierto. Las precipitaciones también van a acompañar durante todo este fin de semana, así que no te falte un paraguas y que no te falte el abrigo a cuidarse con estos cambios de tiempo. Y ahora bien, en la Patagonia, finalmente llegamos a nuestra hermosa Patagonia, hay que tener presente que a comparación del resto del país, el tiempo va a estar más estable. Es decir, en el norte de la región justamente de la Patagonia, podemos observar algunas precipitaciones, pero estos se darían con mejoramientos temporarios. Por lo tanto, a tener el paraguas presente, pero más bien las condiciones podrían mejorarse en cuanto a las precipitaciones. El ambiente frío todavía continúa y de hecho las presencias de heladas, que podrían ser entre moderadas a fuertes, están marcadas sobre todo para el extremo sur de nuestro país, en donde hay poco cambio de la temperatura, valores mínimos muy fríos, sobre todo en el extremo extremo sur, entre 3, 4 a 5, alcanzando valores máximos con suerte de 16 grados. Y sobre todo en la región de la cordillera, como lo mencionábamos recién, probabilidades de nevadas. Ahora bien, ya estamos listos e informados para organizar planes para todo este fin de semana. Te recuerdo que toda esta información y las noticias relacionadas la podés encontrar en todas nuestras redes sociales y en infoclima.com. Muchas gracias y a disfrutar este fin de...